esta muy lejana como pones como un gran mía de... esta bien esta muy lejana esta muy lejana muy lejana muy lejana bien bien esta tomando la pala la Sakura no, no, no esta ahí de aquí si? Miren este árbol Ectaliptus Arbol sobre el diente Al bombardeo Atómico, mira Acá están los coines Potencia Estas son las canas Estas son las canas Estas son las canas Estas cerezas cuando En el tiempo que tiene Salve bien Hay muchas flores Están hasta el cabello Están los huevos Están las canadas Están los huevos Así es Está dividido por la basura Ah, mirá No, mirá, es este No, mirá, es una panla gigante Enorme esta campana Campana de la Paz mundial Por la condición de esta campana han colaborado Mirá toda la cantidad de gente Este es un Monsai Está cerrado el barato Y hay otro Monsai Acá hay otro Mora Una pida gigante Mira que esta pida al lado El sudor de los emirantes japoneses Construye un agradecimiento a la productividad japonesa Mirá allá las banderas Monsai de pino Bonsai de pino Pero... Son unas carpas gigantes Son unas carpas gigantes Gantes Gantes Mirá Miren 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 Está lleno acá, eh. Mirá, está gigante. Las flores. Celeso. Mira, japonés. ¿Qué tienes? 127 millones. ¿Ves? ¡Pasaca! Ahí tengo que comprar cosas. ¿Qué? Es una pregunta. ¿La aprendiste un hombre o de lo que? ¿Qué? 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 Acá ponen los deseos. Ay, qué lindo. Todo en inglés. ¿Qué? Deseo, buenos saludos. Mucho. No sé qué sugeres. Todas son las personas. Miren las carpas. ¿Voy? ¿Voy? ¿Quieres? No. Ah, miren. Ah, mira. Ya tengo. 17. La iglesia de San Juan 19. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 25. Hay que pecar de verdad Los cerezos Sakura Están... Tienen flores re lindas Todo rosa, un color así Mirá Acá es donde todos se sacan fotos Ahora vamos a sacar una Vale, vine Vamos a ver Ah, mirá, ya no fuimos a ver No sé quién está Vamos a pasar No es coño Mirá, sí Tengo que ver Vamos a pasar Queremos pasarnos Mucho gusto Vamos, vamos Qué buena que está Todo de piedra, eh, viste Piedra Puedes sacar Mirá, ya están Tienen todas las letras Y los números Con tierra, todo preparado ¿Qué dice? Aprecia lo que está dentro de ti Más que lo que está afuera Música Rica Duro, pero rico Voy a ver qué le deseas Allí vamos a poner El tesoro Ese es la flor del cerezo Miren los cuadros Miren el gruillo Miren el gruillo Miren ese es el salaceo Miren que lindo que es Que lindo ese Bambú ¿Necesitas un agua o no? No, no pero no Y acá tenemos el punto panorámico De todo el jardín Acá tenemos las muestras de las comidas De este lado tienen las ramas Esa es la rama Esa es la rama Se llama miso ramen Miso Esa es la que come el otro Soyur ramen Esta es la cosa que probamos Esa es el gruillo Esa es nigiri 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 Esa es una comida cruda Arroz con salmón crudo Queríamos ver ahí si podíamos comer algo Con un ramel Pero este va a cerrar Y acá no Ya no vamos Ahora no vamos Al barrio chino Si bueno Nos vemos en el barrio chino Si bueno Nos vemos en el barrio chino